A propósito del mes del prematuro, resumen de salud, apoya las actividades de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal y en esta ocasión nos encontramos en una jornada de concientización y la doctora Yolanda Grullón, Presidenta de la Sociedad, nos va a contar de qué se trata. Sí, dentro del marco del mes del prematuro, nosotros ideamos esta jornada de dos conferencias con respecto a la prevención del parto prematuro desde el punto de vista obstétrico y también qué estamos haciendo para disminuir la mortalidad neonatal. La Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal siempre está comprometida con llevar el conocimiento a través de charlas, de conferencias, de cursos, de simposios, todo obviamente dirigido a obstetras y perinatólogos que es las dos especialidades que agrupa nuestra sociedad. En ese sentido, también estamos inmersos en nosotros hacer la matrícula formal de los miembros de la sociedad. Por eso estamos haciendo correos masivos, de invitación, donde se dan todas las informaciones para inscribirse o reinscribirse, lo que ya lo habían hecho antes, para nosotros hacer de manera formal todo lo que es los datos, el banco de datos de los miembros. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes continúen con nosotros. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias.